Hemos escuchado con dolor la noticia del terremoto en Turquía y en nuestro país, es decir, en Siria, ya golpeado por 12 años de guerra y luego llegó el terremoto para agregar dolor donde la herida aún está abierta. Los gemelos George y Johnny son ambos franciscanos de la custodia de Tierra Santa y junto con otro hermano partieron el 15 de febrero hacia Alepo. Es el primero de varios equipos de franciscanos de la custodia que se turnarán en las próximas semanas para llevar ayuda tanto a la población como a sus hermanos, que asisten incansablemente a los desplazados. Vamos a ayudar a nuestros hermanos y a estar cerca de la gente, ayudando en lo que se nos pida. Algunos de nuestros jóvenes se turnarán para servir allí. Yo mismo, en cuanto pueda, trataré de ir a visitar a los frailes para animarlos por un lado y también para animar a la gente. El equipaje es ligero, pocas posesiones personales, alguna ayuda para los que lo han perdido todo, pero sobre todo esperanza. Esperanza en este Dios que nos enseñó que después de la crucifixión viene la resurrección. Esta es nuestra esperanza, la que llevaremos y trataremos de transmitirla a las personas con nuestra presencia. Los frailes piden a los que están más lejos que les acompañen con oraciones y donaciones a través de los canales puestos a disposición por la custodia y proterra santa para cubrir las necesidades en esta fase todavía de emergencia. Me ha llamado la atención la generosidad con la que se han puesto a disposición de la gente. Nunca han antepuesto el bien propio y la seguridad personal al bien y a la ayuda hacia los demás.